Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés González con los titulares más sobresalientes para hoy jueves 23 de julio. La policía metropolitana se encuentra investigando un asesinato al suroeste del valle. Esto sucedió minutos después de las 11 de la noche cerca de Decatur y Silverado Ranch. Un hombre en sus 20 años fue apuñalado y más tarde murió en el Centro Médico Universitario UMC. Supuestamente, él asistió a una fiesta en una residencia con más de 200 personas. Los detectives interrogaron a varias personas en el lugar, pero no se produjo ningún arresto. Más problemas para el superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark. Esta vez es a través de una carta hacia Jesús Jara por parte de la Junta Directiva Escolar, pidiéndole una reunión para evaluarlo la semana que viene. Los miembros de la Junta dijeron que están considerando su carácter, su mala conducta y su capacidad. Dijeron tener desconfianza sobre el liderazgo de Jara y su supuesta actitud poco profesional para mantener una relación estable con el gobernador y los legisladores. Una de las propiedades más viejas del Strip se prepara para abrir sus puertas el día de hoy. Estamos hablando del hotel y casino Valles que estará recibiendo huéspedes nuevamente a partir de las 10 de la mañana. Ellos llevaron a cabo una ceremonia para recordar la ocasión. Y ahora pasamos con el pronóstico para la semana. Veremos algunas brisas en el valle y esto causará bajas en las temperaturas alcanzando una máxima de 100 grados para esta tarde. Para el fin de semana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 100 grados, pero con cielos totalmente despejados y sin vientos. Que tengan un excelente día. Yo soy Andrés González y este fue su breve informativo de 8 News Now en español.